¿Quieres tener un fondo animado en tu PC? ¿Pero no puedes porque el programa para hacerlo cuesta dinero? No te preocupes porque hoy vengo a enseñarte a cómo puedes poner estos hermosos fondos animados en tu escritorio totalmente gratis. Si quieres saberlo quédate en este video que ya comenzamos. Bien para poner los fondos vamos a necesitar de un programa llamado, Lively Wallpaper. Lo puedes buscar en internet, o lo puedes descargar desde el enlace que te dejo abajo en la descripción. Te va a descargar un archivo como este. Si no sabes cómo descargar, no te preocupes, yo te enseñaré ahora mismo a cómo puedes obtener este archivo. Como les dije antes, deben de ir a la descripción de este video, ahí les dejaré un enlace que los llevará a mi blog. Aquí como pueden ver también les comparto un tutorial de cómo pueden poner fondos animados en su PC. Si te gusta puedes seguir el tutorial desde aquí. Por acá abajo tenemos una parte para descargar el programa, que vamos a utilizar para este tutorial, y en ese mismo archivo vamos a tener los 3 fondos animados que vieron en la miniatura de este video. También se los comparto ya que muchos entraron por la miniatura. Pero si solo quieres el programa, ya sea porque ya tienes tus fondos, y solo necesitas el programa, no te preocupes, también les he dejado un enlace para que puedan descargar solo el instalador. Recuerda que puedes leer, ya que también te comparto varias páginas en donde puedes descargar más fondos animados totalmente gratis. Una vez que tengas mi archivo, solo tenemos que extraerlo. Te va a arrojar una carpeta como esta, y aquí nosotros vamos a encontrar, tanto el instalador del programa, y una carpeta aparte con los 3 fondos de la miniatura. Así que empecemos instalando el programa. Entremos, y aquí vamos a encontrar un archivo como este. Así que lo vamos a abrir como administrador. Acá te va a salir una ventana como esta. Aquí tú puedes seleccionar, si quieres instalar el programa solo para ti, o para todos los usuarios de tu PC. Esto ya depende de ti, como yo soy el único que utiliza la laptop, así que la he instalado para todos los usuarios. Amigos aquí vamos a seleccionar el idioma del programa, en este caso es el español, para poder configurar más adelante el programa. Luego tenemos la ruta en donde se va a instalar el programa. Si no te gusta la ruta, o quieres instalarlo en otro lugar, en esta parte puedes seleccionar la carpeta en donde quieres instalar el programa. En mi caso dejaré la ruta de instalación por defecto. Después el instalador nos dirá, si queremos crear un acceso directo del programa, así que lo vamos a marcar. También nos dice, si queremos que el programa inicie junto a Windows. Es decir, que cada vez que prendas tu PC, el fondo ya estará listo junto a Windows, pero si no quieres lo puedes desmarcar. Ya solo nos queda dar en instalar, y esperar a que se instale por completo nuestro programa. Recuerda suscribirte al canal, y de activar la campanita de notificaciones, para no perderte los nuevos tutoriales de personalización. Si llegaras a tener problemas con la instalación, te recomendamos desactivar tu antivirus para evitar interferencias con la instalación. Listo, ya tenemos nuestro programa, vamos a dejar esta casilla marcada para que el programa se abra solo. Si por algún motivo el programa, no llegara a abrirse solo, recuerda que lo puedes abrir desde el acceso directo como administrador. El programa nos da la bienvenida, y aquí nos dará las opciones básicas para poder configurar el programa. En esta parte puedes decirle si quieres, que inicie junto a Windows por si no lo hiciste antes con el instalador. La verdad no he probado la interfaz normal, pero me imagino que es un poco más avanzada que la lite, así que esto ya queda a gusto de ustedes. En mi caso me voy a por la interfaz lite. Ya, esto fue todo, por último solo nos dirá que el programa, se encuentra en la barra de iconos en segundo plano, así que vamos a verlo. Como puedes ver aquí está el programa, le damos un clic derecho sobre él, y nos vamos a la primera opción, para poder abrir el programa. Gente cabe decirle algo muy importante. Yo les he compartido el instalador del programa, pero recuerde que los programas se actualizan cierto tiempo para resolver problemas o bugs, así que si a ustedes les sale una nueva versión, les recomiendo que se la descarguen, igual, si no quieres descargarla no hay problema. En mi caso la descargaré para tener siempre la última versión. Así que los veo en la interfaz del programa. Gente como pueden ver la interfaz es muy agradable y es muy fácil de usar. Desde esta parte, ya puedes seleccionar un fondo de los que trae por defecto el programa para ponerlo en tu escritorio. Igual si no te gustan estos fondos, puedes añadir tus propios fondos desde esta opción. Incluso el mismo programa te explica cómo puedes añadir tus propios fondos. Solo escoge tu video en mp4 y lo arrastras hacia el programa, o también puedes usar la opción de navegar para buscar tus fondos en tu archivos. También puedes añadir enlaces de sitio web con videos para que se apliquen como fondos. En la parte final, podemos encontrar la configuración del programa. Aquí solo te diré que vayas a seleccionar el idioma español. Ahora si ya puedes entender mucho mejor el programa. Yo de verdad les recomiendo que utilicen la configuración que trae por defecto el programa, pero si quieres configurarlo a tu gusto lo puedes hacer, ya que es muy sencillo de usar. La configuración ya queda a los gustos de ustedes. Este programa también trae una excelente opción para disminuir el volumen de los fondos animados, por si el tuyo se escucha muy alto. Bien, ahora si te enseñaré a cómo puedes poner tus propios fondos animados en este programa, y aplicarlo en tu escritorio. Comenzaré enseñándotelos cómo aplicar un fondo por defecto. Solo tienes que seleccionar el que más te guste. En este caso voy a seleccionar este. Como puedes ver se aplico, y ya lo podemos ver en nuestro escritorio. Wow, este fondo es muy bueno, tiene animaciones que se activan al pasar el puntero. De seguro este fondo les encantará a todas esas personas que aman la química. Como pudiste ver, si funciona este programa, ahora te enseñaré a cómo puedes añadir tus propios fondos. Como les dije antes, solo apretamos en navegar, y buscamos nuestro fondo favorito. En este caso utilizaré los fondos animados, que les compartí junto al instalador. En mi caso seleccionaré el fondo de Goku que es muy bueno. Te va a salir una ventana como esta, aquí tú puedes personalizar el nombre del fondo y algunas cosas más. Como puedes observar nos da una visualización previa de cómo es que se va a ver nuestro fondo en nuestro escritorio. Así que damos en ok, para que se aplique nuestro fondo con movimiento. Listo gente, ya hemos aplicado nuestro fondo, minimizar el programa para que vean cómo es el fondo. Bien amigos recuerden que puede suscribirse al canal para más tutoriales de personalización, y para más tutoriales de juegos. No olvide activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de los nuevos vídeos. Espero les haya gustado este vídeo, y un saludo a todos, y espero verlos en el próximo vídeo. Chau!